Una institución que dice el presidente que mañana viene el secretario de Interior y Policía a hablar de qué va a venir a hablar el secretario de Interior y Policía. Saludos amigos de YouTube, David Ruiz con ustedes aquí en este ¿Qué es lo que con eso de hoy? Una tarde lluviosa en la República Dominicana pero vamos a rápidamente desglosar el tema que tenemos con ustedes. La Cámara de Diputados hoy fue un escenario de batalla, una gran batalla que inició con unos pronunciamientos creo que un poco fuertes pero sí necesarios del diputado nacional del PRM, Tonti Rotinel Domínguez. Tonti Rotinel que es un político de mucha experiencia, mucho bagaje en la República Dominicana ha llamado la atención a su gobierno de una manera muy, muy, muy directa al referirse a la posible visita esta semana del ministro de Interior y Policía a la Cámara de Diputados y allí él se ha pronunciado de esta manera. Vamos a escucharlo. Es la renuncia inmediata, señores, o es una persona que no tiene criterio el que dirige, o es un relajo lo que hay en el país, o es una persona que no tiene concepto, por tanto no puede dirigir la Policía Nacional. Segundo, si no es eso y es un desconocimiento, entonces tampoco puede dirigir la Policía Nacional una institución que dice el presidente que mañana viene el secretario de Interior y Policía a hablar. ¿De qué va a hablar de qué va a hablar el secretario de Interior y Policía? Ante una policía criminal, abusiva, ante un hecho que lo que hay que hacer es destruirla, sepultarla en los escombros más íntimos de la tierra. No es posible que esto siga como va. No es posible que los ministros sigan haciendo lo que quieran. Le estamos dando la razón al Partido de la Liberación Dominicana y no hemos quedado callados nosotros aquí. Bueno, muy fuerte lo dicho por Tonti Rottiner, yo creo que tiene mucha razón, la Policía Nacional en estos momentos debería ser regañada por la sociedad. No debemos estar compañeros tibios como intenta el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Y sí, claro que sí, es una institución en la cual cuando se habla de reforma policial hay que poner mucha atención, hay que quitarse la venda partidaria y hay que ir directamente a la llaga. Si no podemos otra vez a pasarle paño tibio y a buscar la cura no adecuada, vamos a tener una policía nacional igual de infectada, igual de corrupta, igual de agresiva y de reprimente a la sociedad como la que tenemos hoy. No es posible lo que ha pasado con esta pareja de esposos cristianos, no es posible en una sociedad que se respete. Así que vamos a esperar que se haga una verdadera reforma policial y que las cosas sucedan. Pero los acontecimientos de la Cámara de Diputados no terminen ahí. Ahí estamos viendo al diputado Pedro Botello, que ustedes saben que es un tipo muy agresivo y muy bocadura. Bueno, pues hoy se fue un tú me dices y yo te digo con el presidente de la Cámara, diputado Alfredo Pacheco, lo mínimo que se dijeron esas dos personas fue ladrón, delincuente, corrupto y ya ustedes saben, esto viene a contribuir a una mala fama que tiene la Cámara de Diputados, viene a lesionar la imagen porque es el presidente de la Cámara de Diputados que está discutiendo con un diputado. De hecho, un diputado muy cuestionado como Pedro Botello, que ha estado inmenso, una serie de escándalos. Y ahora con esta discusión que se da a raíz de la aprobación, de la ampliación del estado de emergencia que solicitara el Poder Ejecutivo. ¡Tú y tu banda! ¡Tú y tu banda! ¡Tú y tu banda! ¡Que vives chantajeando aquí a todos los funcionarios! ¡Eso es lo que tú eres un chantajista! ¡Y que nadie está en cuidado! ¡Tú eres el presidente de la Cámara de Diputados! ¡Nunca he sido corrupta! ¡Nunca he sido soquitada para la justicia de corrupción! ¡Y que me condenaron! ¡Verdad! ¡Tú sabes muy bien! ¡Tú eres presidente! ¡No te es presidente! ¡Estamos votando, sí, mamá! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Que tú te has dicho que estaba aquí con tu hermano! ¡Yo no soy el primero que juegue contigo! ¡Estamos votando! ¡Pero Pacheco, está la actividad de testar! ¡No te preocupes! ¡Halo que tú quieras! ¡Cuando tú quieras! ¡Es como tú quieras! ¡Verdad, perfecto! ¡Ya no te están en cuenta ni yo!